Abajo dice grabar, al lado del chat. Ahí uno que dice grabar. Ya, ya estaba grabando. Sigamos. Gracias. Ok. Bueno, entonces, les decía que estos dos genomas, tanto el mitocondrial como el nuclear, pues deben de trabajar en conjunto. Y, bueno, además, la siguiente. La mitocondria, pues como saben, es mucho más susceptible al daño comparado con el daño que puede tener el genoma nuclear. Se dice que este daño puede ser 20 veces más que comparado con el daño que se lleva a nivel de genoma nuclear. Y, bueno, esta alta tasa de mutación puede deberse a varios factores. Ese está en la siguiente diapositiva. Y, bueno, esta alta tasa de mutación se debe a varios factores. Entonces, aquí les menciono, o nos menciona el artículo, algunas de esas implicaciones que tienen las mutaciones en el DNA mitocondrial. Esto, bueno, algunos factores de ellos, pues se menciona que el genoma mitocondrial, a diferencia del genoma nuclear, pues no contiene intrones o histonas. Y, a pesar de que tiene mecanismos de reparación, que más adelante mi compañero les va a mencionar, pues su capacidad está limitada. Y, por ello, pues la alta tasa de mutaciones que puede dar origen a severas enfermedades. Algunas de ellas están asociadas, bueno, algunas de estas enfermedades son heredadas por parte de la madre y otras enfermedades que aquí en este esquema que me pareció muy bonito porque resumen así de manera muy general, están asociadas con la edad. Entre ellas, puede afectar tejidos, estas mutaciones pueden afectar tejidos nerviosos o musculares, principalmente algunos efectos en la cadena respiratoria, en el complejo de la fosforilación oxidativa. Entre esas enfermedades que nos cita el artículo, aquí les muestro en este cuadrito del lado derecho, estas enfermedades como melas, que es una miopatía encefada, bueno, una miopatía, ha sido láctica por sus siglas en inglés y episodios semejantes a poplogía, eso es lo que significa melas. Y esta es una mutación puntual que se da en un gel y tiene que ver, como les dije, en la cadena respiratoria. La otra enfermedad también que menciona el artículo es MERS. Esa también es un tipo de enfermedad que se parece a ODA, síntomas epilépticos, eso es donde se puede asociar y también es una mutación puntual en cierto gen que creo que aquí no mencionaba el artículo. Y además también, la otra enfermedad que no se la mencionó, pero está, sí la menciona el artículo, pero más bien yo no la señalé aquí, en la tabla, es la famosa enfermedad LHON, en Colón. Esa enfermedad es una neuropatía óptica que se menciona que es una enfermedad heredada y hay una degeneración de la retina, ¿no? Entonces, las personas que tienen estas enfermedades o estas mutaciones llegan a perder la visión. Y bueno, entonces, principalmente esto es a grosso modo lo que mencionaste aquí el artículo. En la siguiente diapositiva también nos hace mención de la comunicación que se tiene que dar, como bien les dije, tiene que haber una comunicación correcta entre el DNA nuclear y el DNA mitocondrial. Entonces, esta comunicación pues puede darse a través de algunos ejemplos que se nos citan y que se han encontrado hasta el momento, ¿no? Entre ellos, se ve la participación, o sea, ha visto la participación de RNA no codificantes, entre ellos, bueno, ¿cómo está su función vinculada a la mitocondria? Entre ellos, algunos, quiero destacar los que están en esta tabla del lado izquierdo, ahí si logran ver está el MIR-1, que es el que hasta ahorita, el MIR-1 y el SAMSUNG, que es donde más información hay, y estos, este, de alguna manera, pues están vinculados en la participación de la diferenciación muscular y principalmente este que se llama SAMSUNG está asociado hacia, o se encuentra mayoritariamente en células de melanoma. Hay una desregularización ahí donde participan estos RNA no codificantes. Otro de los, de los elementos que participan en la comunicación entre la mitocondria y el núcleo nos mencionan aquellos péptidos derivados de la mitocondria, ¿sí? O son unos péptidos pequeños que son codificados en genes, bueno, o en genes ya conocidos, pero que estos también han saltado a la luz, ¿no? Entre ellos, los ejemplos, no sé si se acuerdan que en su momento que lo discutimos, la humanina, el, este, el, este MOTS y ese HLP que es péptidos parecidos a la humanina. Entonces, todos estos, de alguna manera, por ejemplo, la humanina fue el primero que se descubrió y es un, es un micropéptido, digamos, de alguna manera, de 21 a 24 mil aminoácidos y ese HADS, se descubrió principalmente como que tiene un efecto neuroprotector contra el Alzheimer, ¿sí? Porque se encontró en células de pacientes que tenían el Alzheimer, pero esa parte de la corteza cerebral no estaba dañada. entonces, también el MOTS, posteriormente se encontró también ese MOTS y ese MOTS puede prevenir o está, o influye principalmente en aquellas enfermedades asociadas a la diabetes, la resistencia a insulina y etcétera. Y los péptidos tipo humanina, pequeños péptidos tipo humanina, están, no se conoce, o sea, no se identifica tanto como la, no se estudia tanto como la humanina, sin embargo, se han destacado sus papeles que disminuye, que la concentración de estos péptidos disminuye conforme va avanzando uno con la edad y está asociado principalmente a enfermedades relacionadas con la vejez. Y bueno, hasta aquí, esta es como la participación rescatable de, bueno, mi participación con respecto a lo que nos mencionaba el artículo, ¿no? Que nos pareció novedoso, al menos a mí en esta parte de los micropéptidos y los RNA no codificantes que participan en estas mutaciones asociadas a la mitocondria. Muchas gracias. Sigue Pepe. Ok. Entonces, la otra parte del artículo habla sobre la homeostasis mitocondrial que se basa básicamente en dos procesos. La mitogénesis que es el proceso para generar nuevas mitocondrias y que se ve activado por una demanda energética ya sea en condiciones deportivas, por ejemplo, de alto ejercicio, en ayuno y en exposición al frío. Esta mitogénesis varía dependiendo del tejido en el cual ocurra y por ende tiene diferentes funciones. Por ejemplo, en el caso del tejido adiposo, una producción de mitocondrias está asociada a la producción de calor ya que en ese tipo de tejido hay un desacoplamiento de la cadena respiratoria y los electrones se liberan en forma de calor asegurando que el organismo permanezca con una temperatura adecuada como lo que pasa durante el invierno. Por otra parte, la mitofagia consiste en la degradación de las mitocondrias y este proceso está influenciado por hipoxia, por una deficiencia de NADH y por deficiencia en los complejos respiratorios. En este caso existe daño en la permeabilidad de la membrana mitocondrial y muchos de los elementos que se encuentran anclados a la membrana son expuestos hacia el exterior y permiten entonces el reclutamiento de otras proteínas que activan muchas vías de señalización en la célula, entre ellas la apoptosis, cuando no es posible corregir el daño a tiempo. Entonces, en la imagen tenemos en el punto número uno la fisión de las mitocondrias en donde al fusionarse, fisionarse, podemos aumentar el tamaño de la red mitocondrial y que bueno, este proceso va a estar también a su vez en comunicación con las proteínas del núcleo porque muchas de las proteínas codificadas en el núcleo tienen un destino en la mitocondria, ya sea porque contienen un péptido que indican que tienen que ser transportadas hacia ese lugar o bien porque son traslocadas mediante los sistemas de traslocación intramembrana de la mitocondria. Y también cuando existen porciones de la red mitocondrial se tiene que fisionar y estos fragmentos o estas partes de la red mitocondrial que tienen daño en la membrana tienen que ser eliminados por la mitofagia. En la mitofagia muchas proteínas van a ser reclutadas y van a dirigir esa porción de la mitocondria de la red mitocondrial hacia vesículas que contienen enzimas líticas o que tienen pH ácido que van a permitir la degradación de la mitocondria dañada y el reciclaje de algunas de las proteínas que aún permanezcan viables. Y bueno ya para finalizar la última parte del artículo habla acerca de que las mitocondrias pudieran estar bueno se pueden transferir entre diferentes células y que esto puede ser a través de vesículas o sea que tanto que las vesículas puedan ser liberadas por un tipo celular y entrar a otras mediante endocitosis también menciona que posiblemente a través de nanotubos en donde ya se ha descrito que muchas proteínas y algunos otros pues sí básicamente proteínas y hasta microorganismos son transferidos a través de estos nanocables y que entonces nanotubos y que entonces podrían quizás permitir el transporte de estas mitocondrias entre diferentes tipos celulares y bueno esto ya se ha visto en ensayos que se han hecho en líneas celulares tanto como directamente en experimentos en ratones y bueno también habla que esta transferencia de mitocondrias pudiera estar ligada a procesos que tienen que ver con el cáncer permitiendo que las células neoplásicas continúen replicándose y finalmente originen un tumor entre otras cosas eso habla el artículo y pues bueno entonces ya recapitalizando un poco pues entonces las mitocondrias no únicamente tienen un papel en la producción de energía sino que también en la producción de calor y van a regular muchas vías celulares entre ellas la apoptosis la respuesta al estrés oxidativo y que por lo tanto es importante que los mecanismos de omniéstasis estén en equilibrio para que se estén generando nuevas mitocondrias a la vez que otras que están dañadas se estén eliminando asegurando entonces la viabilidad celular y es todo bueno entonces para terminar con la parte de mitocondrias vamos a ver la parte de herencia paterna de mitocondrias y bueno este tema es controversial debido a que durante mucho tiempo se ha llegado al acuerdo de que la herencia mitocondrial en animales es exclusivamente materna esto se debe sobre todo a una eliminación activa del DNA mitocondrial de origen paterno por medio de mecanismos activos uno de ellos por ejemplo la degradación directa de las mitocondrias paternas ya que estas al estar ubiquitinadas son reconocidas por protoesomas y bueno que posteriormente las degradan sin embargo desde hace un par de décadas se han hallado excepciones donde se han identificado DNA mitocondrial de origen paterno en porcentajes considerables pero esto ha sido en casos raros como en personas con enfermedades mitocondriales o en ratones híbridos ambos casos podrían tener un porcentaje anormal de DNA mitocondrial paterno debido a un fallo en los sistemas de eliminación ya sea por mutaciones mitocondriales que causan enfermedades o por la falta de afinidad entre especies bueno en el caso de los híbridos sin embargo la controversia aquí surge cuando se publicó un estudio en el 2018 donde encuentran porcentajes altos desde un 28 hasta un 70 y tantos por ciento de DNA mitocondrial de origen paterno en varios integrantes de tres familias no relacionadas concluyendo que la herencia de DNA mitocondrial paterno es más frecuente de lo que se pensaba incluso en individuos sin enfermedades mitocondriales y aparentemente sanos sin embargo a partir de este estudio no se ha encontrado resultados similares y han surgido réplicas a dicha investigación que sugieren que pudo haber ocurrido una malinterpretación de elementos mitocondriales nucleares de origen paterno a lo cual los autores originales no han dado ninguna respuesta entonces en conclusión lo único que podemos estar seguros es que sigue habiendo bastante más evidencia a favor de la herencia mitocondrial exclusivamente materna en animales y la paterna más bien considerándola como un fallo en los sistemas de eliminación y únicamente o recurrentemente pero en cantidades tan significativas que bueno no son detectables hola ahora les voy a hablar sobre los orígenes de la mitocondria bueno quisiera que recordaran que la teoría sobre este origen nos dice que el hospedero es una alfa proteobacteria y el posible antecesor de la mitocondria sería una una arquea entonces en este caso los investigadores hacen un estudio en el que utilizan la levadura saccharomistes como hospedero a esta levadura le quitan algunos genes para la mitocondria con lo que la hacen con lo que pierde la capacidad para metabolizar el glicerol y la glucosa y como sabemos la glucosa y el glicerol son la fuente de ATP entonces estas mitocondrias carecen estas perdón estas levaduras carecen de la habilidad para producir ATP por otro lado tienen una bacteria E. coli a la cual insertan una traslocasa de ATP que le permite introducir ADP y excretar ATP adicionalmente le ponen unos genes para evitar la fagocitosis cuando entra un hospedero y la hacen ausótrofa de tiamina con lo que hacen una necesidad en este caso la levadura tiene una necesidad por ATP y la bacteria E. coli va a tener una necesidad por tiamina al crecer estos dos organismos juntos lo que hacen es inducir una asociación artificial posteriormente se dan cuenta que dentro de la levadura están las bacterias E. coli y al hacer esta asociación ambos participantes pueden sobrevivir ya que la levadura recibe ATP de la bacteria y E. coli recibe tiamina por parte de la levadura siendo este un ejemplo de un apoyo mutuo artificial y inducido y es todo gracias gracias bueno ahora seguimos con el origen evolutivo del motolismo nutricional de Wolbachia con su insecto hospedero los endocirpientes como Wolbachia se encuentran ubicuamente en diferentes insectos generalmente asociados de forma facultativa o como parásitos hospederos sin embargo la cepa WCLE aparte de que se determinó que tiene un genoma de 1.250.060 pares de bases similares a las demás Wolbachias se encontró que es esencial para el crecimiento y la reproducción del huésped a través del suministro de vitaminas B tiene la presencia de un operón que codifica la vía sintética de la biotina la cual posiblemente se adquirió mediante la transferencia lateral de genes de una co-infección endocirpiente de cardinium o riquetsia posee también la ruta completa de la ribofablina riboflavina rutas parciales de epidioxina que es la vitamina B6 y folato que es la vitamina B9 hicieron un experimento aquí se puede observar donde achinches nilfas recién nacidas infectadas con dobleucle las alimentaron con sangre de conejo normal y con sangre de conejo con rifampicina mediante un tratamiento con antibiótico que es la rifampicina se eliminaron todas las dobleucles los insectos crecieron hasta convertirse en adultos en ambos casos pero los insectos que tenían rifampicina sufrieron una baja tasa de crecimiento y un tamaño corporal y fertilidad deterioradas posteriormente se sometieron a una extracción y cuantificación de vitaminas y encontraron deficiencias de biotina y de riboflavina estos resultados indican que dobleucle si es capaz de suministrar biotina y riboflavina pero no de suministrar tímina ni piridoxina ¿pueden cambiar a la siguiente por favor? gracias posteriormente hicieron un análisis filogenético basado en 52 secuencias de proteínas ribosómicas donde se mostró que dobleucle y dobleu forman un clado bien soportado aunque pertenezcan a supergrupos diferentes uno al F y el otro al C y realizaron una hipótesis sobre el origen evolutivo de los genes de síntesis de biotina en Golbatia donde dedujeron que posiblemente tenían un ancestro en común y que posiblemente W o los genes de la biotina ya se encontraban como pseudogenes y que en W todavía no esa es la A en la B que obtuvieron los genes de biotina en diferente momento pero que W ya los tiene como pseudogenes o como la C que un ancestro del ancestro les otorgó los genes de biotina que W ya los perdió W los tiene como pseudogenes y W todavía los tiene activos y el último que es el D posteriormente hicieron un estudio donde ubicaron el operón de biotina con los genomas de W y W y encontraron que bueno en las regiones flanqueadas del operón de biotina no se conservaron entre los genomas de W y los genomas de W ya que no estaba situado en una región homóloga una de otra estos patrones favorecen la hipótesis de que el linaje de W y el linaje de W se adquirieron adquirieron el operón de biotina de una fuente bacteriana en común de forma independiente o sea la B y posteriormente se muestra una imagen donde estaba la bacteria que es riquetia y luego entró lo que es este Wolbachia riquetia le pasó sus genes de biotina a Wolbachia y posteriormente se salió de él y esa es la teoría que posiblemente se sigue y eso es todo si falta la parte en que participó Mauro donde él habla de la evolución de las mitocondrias y la evolución claramente apunta que es una alfa protobacteria muy ancestral a lo mejor tan ancestral que está a la base de donde dirigieron todos los linajes justamente por eso después de la evolución de la mitocondria que es alfa protobacteria decidimos seguir con Wolbachia porque es una alfa protobacteria que de alguna manera muy posteriormente sigue un poco los pasos de la mitocondria y muchas de sus funciones son para apoyar funciones mitocondriales finalmente porque toda la síntesis de riboflavina pues va a hablar faz flavina de nin nucleotido y mononucleotido que participan en la respiración y en la función de la de la mitocondria y por la síntesis de la riboflavina y y en los nemátodos donde las Wolbachias son más viejas que en los insectos tienen un papel mutualista muy claro y también en algún artículo dicen y sirven para proveer energía como la mitocondria entonces la Wolbachia es como una hermanita muy jovencita de la mitocondria imitando sus pasos en cierta manera y también haciendo cosas raras como que inhibe bueno que causa desbalances que se transmite igual que las mitocondrias de manera materna entonces después de la Wolbachia ya seguimos con la bufnera que es uno de los modelos clásicos de endocidiotes con genoma reducido y en este caso es una gama protobacteria también dentro de las protobacterias adelante si me escuchan si si te escuchamos bien les voy a platicar algo muy muy breve acerca de bufnera como dijo la doctora es una de las bacterias más estudiadas en el caso de los cintocimiontes y este es un cimionte de los áfidos en el artículo que se presentó que fue uno de Nancy Moran si no mal recuerdo lo que hacen es ver la expresión génica de la bufnera y dos condiciones en condiciones de estrés por calor y en condiciones normales entonces lo que encuentran ellos es que en condiciones de estrés inormales prácticamente tienen el mismo perfil de expresión génica es decir no importa la condición bucnera pues va a estar expresando los mismos genes ¿por qué? porque se ha visto que en estos microorganismos ya casi no hay sistemas de regulación presentes la siguiente por favor y bueno también es una comparativa rápida de los genes que se encuentran en bucnera y en otros simbiontes y ven que en en estos hay algunas vías de aminoácidos presentes y no presentes generalmente los que no están presentes son aquellos aminoácidos no esenciales y conservan los esenciales ¿por qué? porque la mayoría de la bueno de lo que están alimentando estos insectos carecen de estos aminoácidos y a su vez algunos de las vitaminas entonces lo que hacen los simbiontes es conservar estas vías para poder proveerse los asustos pederos y pues prácticamente ese fue como el artículo que se se vio en donde lo que hay que resaltar es que estos organismos conservan las vías de aminoácidos esenciales igual que de vitaminas y que prácticamente los genomas reducidos pierden un poco los sistemas de regulación y conservan solamente vías esenciales para su supervivencia y coexistencia en la simbiosis bueno y continuando con las exposiciones este artículo me parece un poquito interesante porque estudian en distintas partes del áfido en el caso hicieron dos extracciones de embriones y de bacteriocitos de un áfido que contiene abucnera fidícola ellos estaban tratando de ver si había una expresión diferencial de distintas proteínas de bucnera en los distintos estadios por así decirlo de embrión o de bacteriocitos de bucnera y en efecto encontraron que en embriones tenían distintos aminoácidos rutas de aminoácidos prendidas y en bacteriocitos tenían otro tipo de rutas metabólicas de bucnera prendidas y eso les llamó un poco la atención porque decían bueno como se están controlando si no hay ciertos genes de regulación por ejemplo entonces se dieron cuenta que había una expresión de srna que estaban flanqueando a los genes que estaban siendo expresados y pues pensaron que esto podría ser el factor de regulación entonces podrían ser unos factores de regulación post-transcripcional entonces posiblemente sugerían ellos que los srna podían estar dándole forma a a la complementación metabólica que que funge de bucnera hacia los áfidos me parece que después de esto pues siguieron experimentando y pudieron corroborarlo con lo que Viviana les va a comentar ahorita por ejemplo uno de los ahí aquí está bueno no sé ¿me escuchan? sí sí te escuchamos sí aquí en esta bueno ellos las mismas personas no querían esperar bueno después de cuatro años más o menos estos mismos investigadores vieron que en bucnera tal vez regulara la expresión independiente de los pederos por medio de estos small rna y sí bueno hicieron unas pruebas ya a nivel laboratorio vieron que en bucnera el antisense de estos small rna pueden actuar de forma transcriptacional interactuar con la codificación de algunos genes como el CAR-B que está relacionado en la biosíntesis de arginina aquí se puede ver en la en la figura que se ve más intenso la acción de una unidad fluorescente ya que se ve que esta actividad se está estabilizando en una expresión y con ello pues pudieron ver que sí que en efecto estos small rna pueden actuar de manera independiente del de los pederos y producir este arginina arginina bueno eso es todo ¿me escucharon? ¿aló aló? sí ¿se escuchó? sí sí te escuchamos sí ¿sí? sí de acuerdo eso es todo ¿siguen Ráfalo? no doctora a mí me toca lo de dactilopribacterium aquí está ya lo pusieron ¿no? ah no Walsuchella ¿quién es Walsuchella? creo que es este Rita ¿no? no Diana Diana y Leslie creo que es Leslie creo que es Leslie Leslie y Diana sí pero creo que no o sea creo que sí quiere hablar pero no se escucha tiene un problema con el micrófono no ni Rita ni Diana creo ¿o no? no es Rita es Diana que hable la otra vez tuvo Mónica que hacer un truco con ellas de que le puso su celular y en el WhatsApp hablaban ese sí fue Saidi pero Saidi sí se pudo no sé si ahorita le toca a Diana sí Diana sí puede hablar ¿no? yo creo o Leslie creo que es Leslie y Diana Leslie dice que le toca a Diana ahí van Diana dice que está hablando no la oímos no no te oímos Diana pero ya tomó el control de la computadora no puedo mover mi mouse y Leslie dice que ella también ya habló ¿sí? 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 en lo que se conectan para quien le interese o tenga la necesidad, creo que en la parte de arriba no me acuerdo en qué función arriba puede uno solicitar el control de la pantalla así como ahorita donde dice ver opción es solicitar el control remoto sí, porque a mí me pasó ahorita que me quito el control del mouse ok, gracias ¿quién está controlando la pantalla? pues yo, ¿no? ah, sí, pues aquí está el control remoto sí sí, pues la otra vez Zaidy se conectó por el WhatsApp no sé si la escucharon, si quieren podríamos hacerlo sí, sí se escuchó sí se escuchó, bueno, entonces no sé si Leslie nos está oyendo déjame mandarle un WhatsApp este hola ¿me están escuchando? soy Diana ¿ya me escuchan? Viviana sí, pero me toca presentar a Diana Diana ok este pues comienzo y ah, bueno, falta Leslie, ¿no? sí pero pues a ver, tú nos platicas por las dos ok este ¿podrías regresar la diapositiva Jacob? porfis más arriba otras dos creo ¿es esa la de no, es esa es esa ajá, es esa ok, bueno, Leslie y yo presentamos el trabajo de Guadalchuchela el cual este pues es un endosimbionte que se encuentra asociado a la bella axinaxin que es mejor conocido como NIG este insecto se asocia a plantas de los géneros acaciela, espondias y jatrofa es un insecto chupador de savia y pues al ser chupador de savia se enfrenta a una dieta alta en carbohidratos y baja en compuestos nitrogenados bueno, pues se sabe que este insecto contiene dos endosimbiontes uno flavobacteriano y uno este y una enterobacteria que decidieron llamarlo a la flavobacteria Guadalchuchela y a la enterobacteria Sodalis este creo que aquí era cuando ya Leslie iba a decirles algo acerca de de la familia de los insectos pero bueno los objetivos que se plantearon en este trabajo fue obtener el genoma completo de la flavobacteria de la Guadalchuchela hacer un análisis genómico comparativo de esta contra otros endosimbiontes flavobacterianos y un análisis de complementariedad metabólica entonces pues secuenciaron el obtuvieron el genoma completo de la Guadalchuchela que es un ¿Puedes cambiar la diapositiva por favor? es un genoma es pequeño en esta tabla podemos verlo mide aproximadamente 309.299 pares de bases en los análisis de complementariedad metabólica vieron que pues tenía rutas metabólicas incompletas casi completas más bien pero pues estaban complementadas con pseudogenes y con algunos genes ausentes había muchos genes involucrados en la síntesis de aminoácidos pero tenía un mínimo set de genes de replicación, transcripción y traducción o sea, genes esenciales ¿Qué más puedo decirles de esta parte? pues que la síntesis por ejemplo de los aminoácidos metionina, trionina, triptofano y arginina estaban completas pero que había enzimas intermediarias anotadas como pseudogenes que las rutas de fenilalalina, distidina y delicina estaban incompletas y bueno en los análisis de comparación de genomas pues vieron que la gualsuchela pues tenía una conservación del genoma contra los otros endosimbiantes pero pues no había cintenia entonces bueno una de las conclusiones que obtuvieron en este trabajo es que hay un alto número el alto número de pseudogenes sugiere que gualsuchela se encuentra en un proceso de reducción genómica y pues creo que eso es todo bueno pues siguiendo un poco con lo que vimos en los endosimbiantes yo les hablé en primera instancia de creo que lo puse a la vez primero de aquí pero bueno les voy a hablar de Bartonella el cual el artículo que revisamos es de cómo pasó de ser un simbionte a un patógeno emergente de humanos como podemos ver en la filogenia del lado izquierdo vemos que está muy relacionada esta Bartonella simbionte de hormigas y de abejas con las Bartonellas patógenas que se han descrito en infecciones de humanos y de animales el cual se le denomina como Eubartonellas ahora bien en el artículo hacen una una estudia genómica comparativa de los simbiontes de las abejas con las Bartonellas patógenas que hay y ponen esta Bartonella también que es como el estado de transición yo no escucho nada ¿no? sí sí te escuché bueno yo sí yo sí te escucho yo sí te escucho yo también yo también yo también ok entonces sigo sí ok entonces lo que hacen en la parte de genómica comparativa es ver qué es lo que tienen estas Bartonellas simbiontes con en comparación con las Bartonellas y se encuentran que las Bartonellas patógenas ya perdieron en su gran mayoría la capacidad de sintetizar aminoácidos esenciales igual que vitaminas como pueden ver en el hitmap del lado derecho en comparación con las que son simbiontes y esta es la Bartonella también que es y algo que también discuten es que es que estas también lo que tienen las patógenas son como otras cosas como sistemas de secreción lo cual las Bartonellas simbiontes no tienen entonces al final lo que concluyen es que para poder entender un poco mejor a los agentes patógenos hay que ver y estudiar a sus parientes más cercanos que no son patógenos para saber una como historia de ellos y entender más acerca de su genoma y su función de así yo aquí en esta parte de la Bartonella les presenté que las Bartonellas son parientes muy cercanos de las Bruselas y que tanto Bruselas como Bartonellas se han especializado en determinados hospederos la Bruselas abortus por ejemplo es una de las zoonosis más entendidas en el planeta la de Bruselas y mientras si hay vacunas contra Bruselas tal vez por la frecuencia de las infecciones contra Bartonellas no se han hecho vacunas y otra cosa interesante aunque una Bartonella es la que hace unas verrugas peruanas muy impresionantes que por cierto le pregunté a Ernesto que sabía de la de la verruga peruana me dijo que no es muy frecuente porque además dice que cuando uno va a esa región ni siquiera te dicen que te cuides especialmente pero las verrugas peruanas a mí me impresionan porque son como nódulos de las plantas de risovium y de alguna manera lo que les decía es que todos estos grupos de risovium y bartonella no son tan alejados de la risoviacia y por lo tanto el origen último de estos patógenos de la beta no es las abejas sino son bacterias asociadas a plantas que finalmente son las que comen las abejas y esa era mi contribución en este momento gracias gracias y entonces en segunda instancia les hablé acerca de Dactylopoebacterium carminicum que es un modelo que hemos estado trabajando en el laboratorio de la doctora el cual lleva ya algunos años el primer artículo que se publicó en el 2010 y encuentran mediante clonas una bacteria una beta protobacteria relacionada con fijadoras de nitrógeno posiblemente ya con tecnologías de secuenciación de siguiente generación lo que se hizo fue un estudio de metagenoma y metatranscriptoma con el cual primero con el metagenoma se dio a conocer el genoma de esta bacteria se encontraron genes de fijación de nitrógeno se probaron y se encontró que estaban activos y funcionales y bueno la filogenia la ubica en pariente de las rhodociclásticas y está muy relacionada con uliginos y bacterium y con azuarcus estos son fijadores de nitrógeno y bueno en el estudio de perdón la imagen que está acá arriba es la cochinilla de carmín como les mencioné esta es la cochinilla y bueno con el estudio del metatranscriptoma se pudo dilucir un poco más de la función de esta bacteria dentro de insectos pedero y lo que encontramos fue que esta se encontraba fijando nitrógeno y a su vez tenía la capacidad de asimilarlo para sintetizar aminoácidos y proveer estos aminoácidos al hospedero tenía un sistema de respiración anaerobio y aerobio y esta poseía todavía flagelipili esto se nos hizo algo interesante ya que yo creo que la gran mayoría de estos estas bacterias en dos simientes no tienen sistemas de movilidad o se encuentran nada más unos que otros genes y bueno ahorita se está trabajando una parte de genómica comparativa para poder como entender más a esta bacteria y decirle decir un poco más acerca de su función Bueno y continuando con lo que era lo que se estaba estudiando en Bartonella pues estaba el artículo donde estaban poniendo Bartonella como el estudio de su génoma para ver si era potencialmente una especie zoonótica como mencionó la doctora Esperanza está estas verrugas del Perú o la enfermedad de Carrion que en los casos más agresivos es como se presenta en la foto que son verrugas que llenan todo el cuerpo del individuo y entonces esto lo ocasiona otro tipo de Bartonella y se ha encontrado una gran cantidad de Bartonella que es Bartonella bovis en ganado bovino y aquí en el artículo plantean que puede ser potencialmente una bacteria zoonótica ¿por qué sería importante este tipo de estudios? Me parece que nos cayó exactamente perfecto en este semestre porque la importancia de que una bacteria virus o algo zoonótico empiece a enfermar a humanos puede ocasionar pandemias entonces después lo que hacen en el artículo es primero garantizar que se esté hablando de la misma especie ellos ellos analizan este análisis por tetranucleótidos para garantizar que estemos hablando de la misma bacteria de Bartonella bovis que se me pasó mencionarles que esta viene de una garrapata que infecta al ganado y potencialmente estamos hablando que podría afectar al ser humano entonces ellos con estos análisis garantizan que primero estamos hablando de la misma bacteria posteriormente ellos lo que hacen es bueno con otras Bartonellas que si pueden ocasionar enfermedades hacen un análisis basándose en los polimorfismos de un solo nucleótido o también entre los genes ortólogos y lo que ven es que si se pueden separar en clados dependiendo del hospedero y de las primeras conclusiones importantes que llegan aquí es que como vemos en la tablita de la izquierda con el gato y el ratón es que si a partir de estos dos análisis se complementan y se encuentran las bacterias en los mismos clados esto nos está hablando de una evolución o de una coevolución precisamente entre el huésped y el hospedero entonces si se mantiene esta bacteria sobre todo la de Bartonella bovis si se mantiene en el ganado bovino potencialmente podría pasar a humano o ya se han encontrado otras Bartonellas que también pasan a humano ellos hacen su análisis también en la tabla de la derecha en la tabla dos sobre todo los genes ellos diferencian los genes encontrados según sus categorías y aquí lo que me parece importante resaltar es algo que comentó en su momento de la clase la doctora Esperanza que ellos ponían como genes de virulencia cuestiones de las subunidades del ribosoma o ciertos genes que están involucrados en la transcripción del DNA que ellos los ponen como patógenos y de ahí me parece que es importante mencionar la importancia en este trabajo de que hay que en este tipo de análisis quien haga el análisis debe tener un trasfondo o un conocimiento sobre el organismo o los genes que se están buscando porque si no pueden salir cosas que no tendrían sentido se requiere ya sea de que la persona sepa hacer las dos cosas o hacer desde trabajo para poder interpretar los datos y también entre estos genes de virulencia encuentran que como ven en el cuadrito chiquito que amplié esta bacteria o una estructura que ellos caracterizan como un flagelo y en el análisis de los genes si nos da que poseen genes del flagelo sobre todo el FLA-A que encuentran el tipo 1 y el tipo 2 y cuando lo analizan contra otros genes de la flagelina o del flagelo ven que si están como dentro del mismo grupo de algunos que podrían favorecer la virulencia entonces es aquí donde los autores concluyen que si este tipo de genes podría ser que potencialmente Bartonella se vuelva un agente sonótico que pueda pasar a infectar al ser humano podría ocasionarnos endocarditis y pero también mencionan que por eso es importante el análisis de estos genes ¿por qué? porque si conocemos los genes y cómo qué es lo que está haciendo la parte virulenta nos dan la expectativa de que se podría crear a partir de esto pues una vacuna y así hola a todos ¿me escuchan? sí sí bueno contrario a lo que se comenzó a platicar en esta sesión en donde se dieron ejemplos de simbiontes en los que ocurría una reducción del genoma y favoreciendo la permanencia de genes que fueran útiles para el hospedero el caso de los micoplasmas que no son simbiontes no son organismos benéficos para su hospedero son patógenos en su mayoría y algunos y algunos de ellos nada más se han clasificado como comensales pero no se les ha encontrado algún beneficio entonces en este artículo que les presenté hablan sobre una hacen un análisis de genómica comparativa de micoplasmas enfocándose en los genes esenciales conservados y en la diversidad de genes que están presentes en micoplasmas utilizan un set de genes de un set de 20 genomas de micoplasmas disponibles en ese momento en el 2012 pero utilicé este artículo para resaltar este dos temas que son interesantes uno de ellos que está muy relacionado a lo de los simbientes que ya platicamos sobre la reducción de genes y la conservación de genes esenciales y la bueno la agrupación por lados de acuerdo al contenido de genes entonces en el artículo utilizan tres enfoques uno de ellos es anotar los genes de cada uno de los genomas y determinar las funciones que poseen en conjunto para ello se hizo se determinó cuál es el core genoma esto es los genes que tienen todas las los integrantes del set de datos y que por lo tanto se considerarían esenciales en este set de datos en este caso los 20 micoplasmas pero que este concepto también se aplica para cualquier grupo filogenético que estés estudiando y hay una regla general mientras mayor sea el grupo el set de genomas que utilices disminuye el número de genes que están presentes en el core genoma esto es porque al aumentar genoma al incluir nuevos genomas en tu análisis va disminuyendo el número de genes en el que coinciden todos ellos entonces al poseer alrededor de entre 500 y 1000 genes los diferentes micoplasmas en su genoma los genes que terminan compartiéndose se disminuyen totalmente y en este análisis se encuentran que solamente se comparten 196 genes entre todos los 20 genomas y por otro lado también analizan el pangenoma en el que detectan cuáles son todos los genes presentes en este set de datos no se limitan a los que se comparten entre todos sino que es como una suma de todos los genes posibles y para esto como son bastantes genes los que utilizan alrededor de 13.000 los clasifican en grupos de ortólogos esto es cada grupo de ortólogo correspondería a sería como representativo de un gen entonces obtienen 3.355 agrupaciones en estos ortólogos entonces serían como alrededor de 3.355 genes en el pangenoma hacen una comparación de un subset de los genomas de tres micoplasmas esto es en el diagrama de Venn que está en la diapositiva y observan que cuando utilizan especies diferentes especies de micoplasma el número de genes que se comparten entre este set es de 429 también hacen una comparación de genomas de la misma especie pero diferentes cepas y observan que este número de genes compartidos aumenta es relacionado a lo que les comentaba entonces casi todos los genes presentes en los genomas de estas tres cepas se comparten ya que poseen una cercanía fenogenética muy alta y por lo tanto también se ve reflejada en el genoma que poseen hacen una clasificación funcional de los genes una anotación funcional de los genes del core genoma y clasifican estos genes que están en el core genoma los 196 los clasifican en grupos de ortolo en categorías funcionales perdón y observan que la mayoría de los genes que están presentes en el core genoma se encuentran relacionados a funciones de traducción estructura ribosomal y biogénesis que se observa en la barra blanca de la letra J y solo algunos cuantos genes se distribuyen en otras funciones como es la replicación y reparación que es esencial para el funcionamiento celular y para el metabolismo de nucleótidos estos estas tres categorías funcionales se observan en las barras blancas del diagrama de abajo y esto se parece bastante a la comparación con el gen con el genoma con un genoma que resaltan que es el de micoplasma yornis que es el de las barras negras en donde se repite un poco esta agrupación de genes ya que pues aunque para micoplasma yornis se ocupó el genoma completo pues él también se encuentra en un proceso de reducción de genoma y le conviene quedarse con genes esenciales para el funcionamiento y el metabolismo central entonces pues es muy parecido al corgenoma ahora en el inicio platicaban que los simbiontes pues han reducido su genoma y han decidido quedarse con genes que les dan una ventaja para quedarse dentro del hospedero esto es la mayoría produce compuestos que le pueden servir a los hospedero ya sean vitaminas aminoácidos etcétera y para este caso contrario de micoplasmas que estamos hablando de patógenos también es justamente esos genes para la producción el metabolismo de vitaminas y de compuestos que podrían darle a su hospedero pues no está presente los micoplasmas deciden quedarse con los genes esenciales para la supervivencia en la célula y seguramente uno que otro gen que le sirva bueno varios genes que le sirvan para colonizar su hospedero y mantenerse dentro de él y tomar lo que se encuentra en las células que puedan infectar analizan el tema sobre los genes esenciales sobre micoplasma genito los micoplasmas como les había comentado son interesantes porque son organismos de vida libre y son los y poseen los genomas reducidos los genomas reducidos los genomas más pequeños conocidos para organismos de vida libre los enviantes de los que estuvieron platicando todos ellos se encuentran dentro de los pederos para ese caso micoplasmas pues poseen un paso para estar en el ambiente y por lo tanto necesitan genes que les sirvan para hacer esa transición entonces se hizo se han hecho varios análisis en los que se mutan genes que son se mutan genes al azar en este caso sobre micoplasma genitalium que es el organismo que han ocupado para hacer experimentos y han encontrado que alrededor de 100 genes del genoma de genitalium son esenciales y esto pues reduce el número de genes necesarios para la supervivencia de las células en micoplasma genitalium alrededor de 380 genes y en otros análisis se ha encontrado que alrededor de 206 genes son esenciales para la supervivencia pero para este caso en el que en este análisis se encontró que en el genoma de micoplasma Yornis ay no recuerdo el tamaño de micoplasma Yornis me parece que alrededor de 500 kilobases los genes que se habían publicado que no eran esenciales para genitalium y por lo tanto era una propuesta que también fueran no esenciales para otros organismos o para la mayoría en micoplasma Yornis no se cumple esa regla y en el artículo discuten que se tiene que analizar en el caso de genitalium se ha subestimado sobre qué genes son esenciales y no debería de generalizarse que para todos los organismos fuera así en el caso de micoplasma Yornis de este artículo se se dieron cuenta ellos proponen que esos genes pudieran estarles siendo muy útiles a micoplasma Yornis para hacer la transición entre diferentes hospederos y poder sobrevivir que esto último seguramente a esto último no está expuesto micoplasma genitalium entonces ellos hacen hincapié sobre que en el estudio de los genes esenciales se debería de tomar en cuenta sobre qué ambiente se está hablando y sobre qué tipo de organismo se trata y en base a eso proponer los genes que son esenciales para ese set de datos y por último y otra cosa que hicieron fue clasificar hacer un análisis filogenético de estos 20 genomas y se dieron cuenta que los genomas se organizan en que lados que justamente corresponden al tipo de hospedero del que que colonizan en este caso en el árbol de colores logran ver que hay dos clados el verde y el amarillo que corresponden a humano y que justamente están juntos entre sí y el clado de los cerdos las ovejas y las cabras pues está tiene esos organismos que son justamente de esos hospederos se tiene el clado de los rumiantes y un clado diferente que seguro no se logró clasificar bien y es de microorganismos que son patógenos de diferentes hospederos y ellos hacen notar que esta organización en diferentes lados está dada por el contenido de genes que les dan capacidades de colonizar ambientes específicos ya sea humanos cerdos rumiantes y el otro pues no se puede clasificar y y esta ok ok bueno entonces continuando este artículo nos habló de un de una ameba muy particular que como bien decía el nombre del artículo que paulinella cromatófora rompiendo como el paradigma entre un endosimbiante y un organelo entonces paulinella cromatófora pues es una se menciona que es una ameba unicelular que pues alberga dos entidades fotosintéticas llamadas cromatóforos y bueno hasta hace poco se pensaba que todos estos que todos los plastos provenían de un solo evento de simbiosis entre una especie de cianobacterias de vida libre y un ecuariota ancestral sin embargo pues al estudiar a esta particular ameba a paulinella se descubrió que los cromatóforos eran el resultado de una simbiosis primaria muy independiente del que dio origen a los plastos que se encuentran en las plantas entonces es por ello que ha surgido toda esta este como ellos llaman algunas veces debate acalorado entre mencionar si es un endosimbiante o es un organelo es bueno entonces aquí vemos en los análisis filogenéticos han apuntado o han demostrado que los cromatóforos de paulinella pues fueron adquiridos como bien les dije independientemente de los plastos primarios y ahí puedo pasar ahí está ya entonces aquí pues se ha visto que hasta la fecha se han secuenciado dos genomas principalmente de cromatóforos de paulinella que aquí los menciono o se menciona pues en el artículo y se ven claramente algunas características que comparten con aquellos miembros de las alfa cianobacterias de vida libre como sinecococcus vemos en ambos una reducción del genoma y también algunas otras características como que aún conservan esa pared de peptidoglucanos que estaban presentes en estas cianobacterias y pero también se ha visto que han desaparecido o se han han desaparecido varios genes principalmente aquellos que están involucrados en genes de rutas biosintéticas de algunos aminoácidos de genes que están involucrados también en ciclos de ácidos tricarboxílicos ¿me escuchan los demás? Sí, sí te escuchamos ok sí es que parece aquí que alguien no me escucha pero ya ok bien entonces todas estas características pues han como dado esa pauta de pensar de que se trata de un endocinviol sin embargo también en esta secuenciación se encontraron pues se encontró un core de genes involucrados en los fotosintemas fotosintemas perdón principalmente el fotosistema uno de la que lleva a cabo pues el proceso de fotosíntesis ¿no? entonces varios un grupo de investigadores pues se dio a la tarea de ver si realmente de encontrar esas proteínas o cómo se daba ese importe de proteínas ¿no? que están involucradas en este fotosistema y encontraron exactamente o precisamente a tres proteínas que tienen que ver con este que están involucradas en este tipo de fotosistemas y vemos pues que estas características de cómo se da ese importe de proteínas pues es muy similar a aquellas encontradas aquel tipo de sistema por endomembranas que se da en los plastos que conocemos el llamado importe de TOCTIC o TICTO como le llaman aquí y principalmente pues si se han identificado varias proteínas chaperonas que también se encuentran aquí en los plastos conocidos y vemos lo que les mencioné la característica que conservan de las alfacianobacterias que es la pared de peptidoglucanos y esto de alguna manera pues es como un impedimento o es como un filtro para que únicamente proteínas que provengan del núcleo codificadas en el núcleo proteínas de menor tamaño y de una carga neutra puedan atravesar hacia la hacia perdón ya los voy a decir mi tocó pueden atravesar hacia los cromatóforos de cromatóforos de paulinella y entonces bien todo esto así recapitulando de forma general pues este artículo más que nada es interesante o este modelo es interesante puesto que al ser un evento evolutivo mucho más joven pues como da como esa pauta para que se pueda estudiar o es una simbiosis muy reciente y se puede estudiar cómo ha evolucionado un organelo fotosintético a grosso modo es como lo que nos quiere decir este este modelo de paulinella gracias y yo decía que la Wolbachia era como la hermana chiquita de la mitocondria que le iba copiando los pasos a la mitocondria este cromatóforo es el hermano chiquito de los cloroplastos que va siguiendo los pasos de las cianobacterias originales ancestrales que dieron origen a los cloroplastos y si es un modelo fascinante entonces ellos dicen que este ya realmente es como tiene este transporte del núcleo al organelo ya si es un organelo ya realmente ya no es una bacteria de vida independiente bueno seguimos con Ropalodia esta diatomea tiene como diferencia de que dentro de ella está presentando ciertas inclusiones celulares llamados cuerpos esferoides con cierta capacidad propia esta diatomea ha sido el resultado a comparación de polinela de una endosimbiosis secundaria como pueden ver en la figura observamos primero lo que fue la endosimbiosis primaria luego la inclusión de esta alga roja a una otra seble coreótica donde se dio la relación de un plasto entonces estamos hablando que Ropalodia es el resultado de una endosimbiosis secundaria porque está incluyendo dentro de un simbionte que ya tiene plásticos entonces se dice o se está dando entender de que esta cianobacteria que fue incluida era una cianotece que de vida libre tenía la característica de fijar nitrógeno entonces incluida dentro de esta diatomea ha tenido esferciendo su función y ese sería el resultado de esta ropalodia se ha dado muchas pruebas del porqué estos cuerpos esferoides tienen la capacidad de fijar nitrógeno por más que todo por la reducción del acetileno a etileno y también porque presentan la proteína de nitrogenasa y también por estudios genómicos se ha encontrado la elif gen elif ¿Puede pasar por lo siguiente porfa? sobre las características de las diferencias entre el cuerpo esferoide y su pariente de vida libre como se anotece estamos hablando de que es una simbiosis relativamente joven más que todo por el tamaño se sabe que los simbiantes obligados generalmente reducen el genoma en comparación con los parientes de vida libre causado por delecciones genéticas y en este caso los cuerpos esferoides tienen un 50% de reducción de genoma en comparación con cenotece que sería su pariente de vida libre lo que se asumiría como una relación relativamente joven y también por la presencia de pseudogenes el 60% del genoma del esferoide está ocupado por ORF y el 31% son ORF hipotéticamente conservados y el 10% no muestra homología con proteínas asignadas el 40% de este genoma del cuerpo esferoide parecen que son secuencias no codificantes entonces podemos decir que es un establecimiento reciente creo que Saidi va a explicar sobre sus figuras no sé si está por ahí bueno en la figura grande podemos observar el genoma de la cianotece y en la parte de abajo del cuerpo esferoide como dijo Rita se ve una reducción del genoma pero no tan grande se ven pseudogenes también hay pérdida de genes y hay genes que en cianotece se encontraban dispersos eran diferentes y en el cuerpo esferoide se encontraban fusionados en uno solo eso es por pseudogenización aparte también está la transferencia de elementos móviles para el genoma del cuerpo esferoide en el trabajo se utilizaron transposazas como indicador de elementos móviles identificaron varias transposazas sin embargo la mayoría de ellas se desactivaban mediante cambios de órfiles de marco esto podría indicar una multiplicación de elementos móviles que se está disminuyendo de alguna manera en el genoma del cuerpo esferoide y como se conoce se conocía la edad de la simbiosis por un registro fósil era posible conocer cuándo fue que perdieron estos elementos móviles otra cosa que podría decir que la simbiosis es aún joven es que aún tiene contenido de iguales y sinas estable sí han perdido algunas pero todavía tienen bastantes y pues eso es todo entonces bueno voy a platicarles sobre esta parte de los endocindiontes de los hongos revisamos este artículo sobre el holobionte y por qué se considera que los hongos son holobiontes le puedes dar a la siguiente por favor bueno entonces bueno un holobionte es el conjunto bueno está representado por un organismo más su microbiota eso se considera un holobionte como una unidad decíamos más bien estructural que que evolutiva como muchas personas lo han querido ver y bueno entre las evidencias de que esto es real están tres la primera es que los hongos contienen microbiota dentro de ellos y principalmente se encuentran asociadas del filumucromicota en el caso de los hongos que van a albergar beta-protobacterias relacionadas a burcorderias y homolicutes algunos de los ejemplos más estudiados es en el caso de risopus microsporus que como endosimbiote tiene aburcorderia risoxínica y endófingorum bueno voy a hablar un poquito más de ello más adelante gigaspora margarita que tiene candidatos glomeribacter gigasporum y glomeromicotina que tiene candidatus moniplasma glomeromicotorum este último es cercano a los bueno es de los asociados a los molicutes y los dos anteriores a las protobacterias relacionadas a burcorderias y bueno una segunda evidencia es que estos simbiontes son transmitidos de los padres a los descendientes en el caso de las burcorderias se ha visto que estas se encuentran dentro del hongo así también como en sus esporas y que mediante las esporas son transmitidos pues de generación en generación también habla que para otros casos es posible que exista una transmisión este horizontal ahí me equivoqué es horizontal como en el caso de piriforma índica que puede perder al endosimbionte cuando es cultivado en condiciones axénicas pero que después puede recuperarlo entonces se ha visto que muchos de los hongos que establecen con asociación con simbiontes pueden perder a su endosimbionte y durante el cultivo prolongado y después recuperarlo o bien que esa bacteria es capaz de poder colonizar a otra cepa de hongo en la siguiente diapositiva y la tercera evidencia es que la microbiota y su hospedero interactúan y que esto afecta el fitness del holobionte a ver me voy a mover tantito porque mis perros no me dejan entonces uno de los de los casos más estudiados es el de risopus microsporum en este caso al tener a las burcorderías estas burcorderías son primero las realmente responsables de la producción de la risoxina y la risonina que son los efectores que le van a permitir al hongo infectar y dañar las plantas del arroz además de que estos endocinbiontes son necesarios para que el hongo pueda reproducirse asexualmente de tal forma que cuando es curado con antibióticos el hongo pierde esta capacidad y se restablece cuando la bacteria es incorporada nuevamente estos endocinbiontes al poder ser cultivados se ha establecido cómo es que participan en el metabolismo del hongo cuáles son esos genes que le permiten poderlo colonizar así como también estudiar en cultivo que realmente producen los efectores en en caso de morteriella elongata en asociación con micobiadus cisteigensis el hongo crece más rápido y con mayor biomasa cuando son curados del simbionte en este caso se observa un efecto diferente ya que cuando el hongo es tratado con el antibiótico el hongo tiene un crecimiento que es mucho mayor en cuanto a biomasa y también en cuanto a velocidad de crecimiento en este caso no se sabe a ciencia cierta si el endosinviante pudiera estar teniendo un efecto negativo sobre el hongo o quizás yo pensando quizás pudiera regular el crecimiento del hongo para que este pudiera colonizar plantas sin desatar quizás una respuesta exacerbada hacia la planta o algo así no lo sé y este pudiera asegurar que pudiera colonizar a la planta bueno es algo que estaba pensando pero no se sabe todavía bien y también otras funciones en las cuales los endosinviantes están involucrados es el metabolismo de lípidos de aminoácidos y también de algunas fuentes de carbono principalmente carbohidratos y bueno estas son las las tres evidencias de que un hongo es un holobionte realmente es todo ahí también lo que un poco hablamos era que los que muchos de los microbiomas que han hecho de hongos no han tenido cuidado de revisar que no sean contaminaciones ¿verdad? sí de los de los reactivos sí las abundancias bueno la diversidad es muy compleja en algunos de los casos entonces es increíble no sé pensar que todo eso habita adentro sí y también se ha visto que algunos hongos bueno estaba leyendo una de las referencias que decía de los de los simbiontes asociados a hongos que se transmiten este horizontalmente uno de ellos era un rhizobium radiorecita no radiobacter algo así radiobacter ajá entonces me llamó la atención si este era un endosimbionte o externo ajá entonces no lo hablan muy bien en el artículo pero este sospecho que debe ser algo externo como que se adhiere al hongo de forma extracelular y que pudiera estar pasando igual para otros casos que las bacterias realmente estén fuera del hongo ahora les voy a hablar sobre espiroplasma creo que ya es la última presentación espiroplasma al igual que micoplasma tiene genomas pequeños estas bacterias generalmente no se conoce bien la función que tienen en sus hospederos sin embargo para uno de ellos que es el espiroplasma que está presente en la mosca de la fruta si se conoce una de sus funciones es que protege contra el ataque de avispas parasitoides y la otra es que mata a los machos cuando me refiero a esto se refiere a que mata a los machos pero en estado embrionario no piensen que los mata en el estado adulto entonces por azar surgió una cepa aquí la represento como la cepa mutante en la que se dieron cuenta que no mataba a la totalidad de machos en cambio hay una cepa que es la cepa silvestre que mata a todos los machos secuenciando el genoma se dieron cuenta que hay una una proteína truncada bueno más bien un gen en la cepa mutante este es un gen que se denomina spade y como se ve en la imagen spade tiene dos dominios un dominio de anquirina y otro dominio que le llaman otu lo que hicieron fue expresar estos dominios más bien estas proteínas en drosofila en ausencia de espiroplasma únicamente para ver la función de estas proteínas en ausencia del simbionte y se dieron cuenta que cuando expresaban estas proteínas en drosofila el fenotipo de muerte de machos ocurría es lo que nos da una indicación de que spade está involucrada en la muerte de machos en drosofila y la la función de estos dominios es muy clara la función de anquirina esta proteína se conoce que se se une a otras proteínas de los eucariontes en este caso únicamente los machos van a expresar unas proteínas que forman un complejo que se llama complejo de histocompatibilidad únicamente en machos entonces anquirina se une a esta proteína de esta forma se seleccionan solamente los machos y posteriormente el dominio OTU hace que esta proteína se dirija hacia el núcleo de las células únicamente en machos y cuando ocurre la división celular la interacción entre DNA y esta proteína hace que se formen puentes entre la cormatina estos puentes son reflejo de un daño al DNA lo que ocasiona apoptosis siendo esta una de las causas por las que mueren los machos en presencia de espiroplasma sin embargo también se había comentado que no todo está dado por esta proteína y que puede haber otros componentes de espiroplasma que también estén incrementando la muerte de los machos o más bien contribuyendo en este fenotipo entonces no solamente Spade es el responsable de esta muerte de machos pero sí contribuye a que esto pase y sería todo gracias muy bien ¿me oyen? sí ¿me oyen? bueno además de estas presentaciones tuvimos además de de la presentación de la presentación de Mauro del origen de mitocondrias invitamos a Diego Cortés quien nos habló del cromosoma Y y la reducción de genoma y perdida de muchísimos gen en mamíferos y que evolucionó el cromosoma Y a partir de un X y este X perdió muchísimo hasta que ya no pudieron ni siquiera recombinar y la última presentación de Alejandro Sánchez y de y de este padre y Sá que hablaron sobre coronavirus entonces este pues con eso cumplimos con 17 clases que tuvimos que pasan de las 16 clases obligatorias en el semestre y mi reflexión es que qué buenos artículos leímos me encantó o sea ya viéndolas y todo es una cosa muy interesante de muchos temas diversos que todos tienen como denominador común el que la reducción de genomas es un es un mecanismo evolucionario y estas organismos nuevos bueno con esta reflexión ya podemos abrir la sesión de preguntas y pueden preguntarle a quien quiera relacionado a ese comentario doctora también también tenemos que analizar que estuvimos contemplando organismos que son simbiontes en su mayoría entonces esta reducción de genomas está relacionado a que están dentro de algunos pederos y eso los obliga a perder genes relacionado con lo que ya habíamos discutido en algún momento que cuando se encuentran en el ambiente esa reducción del genoma no se ve muy clara o no se ve representada más bien seguro hay un cambio de genes de acuerdo al cambio de ambiente pero la reducción pues está relacionada más bien a que estuvimos revisando organismos simbiontes y patógenos organismos intracelulares de cierta manera ya pueden ser simbiontes o patógenos y el ambiente intracelular pues es estable y da muchos nutrientes pero aquí te voy a rebatir hay una de las bacterias más abundantes del planeta que se acuerdan cómo se llama Wolbachia otra la Wolbachia es una en el planeta ambiental sí Pelagivacter dijeron exacto Pelagivacter Pelagivacter de los dijeros también tiene lo que llaman un genoma economizado y ¿cómo le llaman? Streamlining que es así como que siguió una línea de evolución para hacerlo muy eficiente de eficiencia y también es un genoma bien chiquito es cierto entonces no necesariamente tiene que ser endosinviante para ser para tener genoma reducido y también valería la pena de la leche de la leche materna un lactobacillus que tiene un genoma muy chiquito y no se considera endosinviante es de vida libre y tiene un genoma como de 800 kb yo tenía una participación que ahorita este ahorita hice un powerpoint no sé si pueda compartirlo sí este pero tendría que salirse de esta presentación no sé si sea buena idea luego regresamos ok a lo mejor primero preguntas porque a lo mejor son sobre esta presentación bueno sí son sobre esta presentación pero se me hizo más fácil hacerla pero si quieren se las platico así es sobre lo que estamos diciendo es sobre lo que es sobre lo mismo que estamos diciendo justo ahorita de lo que estamos de lo que se está hablando o de lo que dijo Tano y también relacionado con este con lo que algo que yo presenté de Wolbachia este entonces no sé si pueda compartirla entonces entonces hay que quitar es posible sí a ver dejar de compartir ahora sí ok este la estaba haciendo ahorita este lo que pasa de lo que estaban comentando si la pueden ver de lo que estaban comentando todos este estaba pensando que los endosimbiontes no nada más de insectos sino endosimbiontes en general como que tienen dos caminos uno es el que vimos de Wolbachia que decíamos que tiene estas características de hay varios así como espiroplasma que nos comentó Víctor cardinium que pueden ser parásitos en cierta forma porque están haciendo que para pasarse más pues tienen esto de la incompatibilidad citoplásmica o feminización de machos y esto y este y todos esos pues en general cuando acaban de entrar a un nuevo hospedero y tienen también estas características que los hace que se puedan transferir un hospedero a otro y todos esos al principio pues son patógenos pero después de un tiempo para poder permanecer ahí se van haciendo benéficos y esos serían estos como Wolbachia y no sé hay unos que no sé si queden ahí o no queden ahí porque finalmente este es el camino que seguiría de reducción del genoma un endosimbionte entonces es lo que este diagrama también lo presentaron por ahí al principio uno similar y luego Saidi o sea que se va reduciendo el genoma pero al principio no pierde esos este esos elementos transponibles y después va llenándose de pseudogenes y finalmente se hace muy pequeño entonces este pequeño de la derecha pues sería como Buhnera y este y ese camino parece que muchos lo siguen Walsuchela tal vez está ahorita por la mitad y este y entonces estos que quedan aquí pues podría ser tal vez Bartonella tal vez Spiroplasma que se transmiten horizontalmente a muchos endosimbiontes entonces aunque ya sean antiguos nunca pasan a reducir su genoma siempre se quedan este de un tamaño intermedio de más de mil bases o algo así y este y y en cambio otros el que primero se conoció es Buhnera pero no es típico en muchos aspectos pero sí pierden la posibilidad de recombinar entonces ya no adquieren genes de transferencia horizontal en cambio estos de intermedios sí adquieren siempre genes de transferencia horizontal pero tú dices que estos intermedios sí son antiguos es que sí es antiguo y yo he leído que Sodalis y Molvaquia y Bartonella pues son relativamente recientes son recientes en su hospedero pero son antiguos de que hace mucho que existen no sé si Sodalis por eso lo puse en azul este en ese sentido o sea han evolucionado en otro como han evolucionado con su hospedero son relativamente recientes sí depende como lo veas llegaron ahí recientemente más bien recientes comparados pues con mitocondrias o con por ejemplo Hualzuchela y todas esas labobacterias son de 280 millones de años ajá y las gotas ya piensan que son más recientes ah no no inclusive déjame decirte este a ver déjame checar la edad de es que depende cómo la miras o sea la edad en ese hospedero yo hice un arbolito de Bartonela y Bartonela y Bruselas les dan como 50 millones de años que son muy recientes sí en esos hospederos claro que sí pero en otros hospederos son muy antiguas pero bueno si quieres eso luego lo revisamos diversificaron con los hospederos y finalmente pues tienen diferentes formas o sea de bucnera no se mencionó mucho pero en el artículo sí dice cosas de que de que tiene plásmidos o sea después de que perdió parece la capacidad de regular su transcripción pues tiene otras formas como más bien este muy rudimentarias ¿no? de tener plásmidos que sintetizan el triptófano y entonces pueden tener multicopia de esos plásmidos para poder tener mucho triptófano y cosas así pero bueno yo tengo esa idea sí sé que no la compartías conmigo porque ya la he dicho en otras ocasiones y tú comentas me dicen que no entonces pero tal vez hay que buscar más para fundamentarla pero esa es la idea que yo tengo sí entonces si quieres regresamos me voy a salir y regresamos a a compartir déjame ver cómo dejo de compartir creo que aquí y si quieres yo quería agregar algo de de este pelagivacter es que la historia de pelagivacter como dice la doctora pues sí está bien interesante porque es una bacteria de vida libre de genoma pequeño que dado lo que vimos pues no se esperaría porque no está dentro de un hospedero pero en un artículo que había yo expuse hace mucho tiempo vimos la teoría de la reina negra y entonces se supone que estas reducciones de genomas en microorganismos de vida libre se puede se explica ya que hay otros microorganismos en el ambiente y en el caso de pelagivacter no me acuerdo que otra bacteria pero esa bacteria le da algunos nutrientes que necesita pelagivacter entonces por eso se va reduciendo su genoma o al menos es la hipótesis ajá pues es como similar no es un endosimbionte pero sí hay una simbiosis con otras bacterias que están cercanas no sé si quieras Jacob compartir otra vez la presentación por si tienen más preguntas relacionadas creo que sí había no preguntas gracias gracias y pues también habíamos comentado desde la primera que presentó creo que fue Carolina que aunque vimos este artículo que era antiguo pero comentamos en esa ocasión eso de que ahí se y tú lo dijiste ahorita de que se pierde lo que ya no se usa y que no es tan cierto ¿no? que muchas veces pierden estos endosimbiontes algunos genes que sí requieren y entonces es cuando a veces se da la extinción de ese endosimbionte y otro lo sustituye o entre dos endosimbiontes se complementan ¿no? sí entonces pues creo que sí lo comentaste pero pues creo que sí es este sí es importante eso ¿no? que tal vez cuando lo escribió Nancy Morán todavía no lo veía así porque todavía no se habían secuenciado varios endosimbiontes sí también o sea lo mejor también cabe resaltar que o sea si se pierden o sea esos genes esenciales que son de replicación transcripción y traducción o de reparación entonces la pérdida de genes no es tanto una cuestión a veces bueno las mutaciones no pueden arreglarse no por cuestiones evolutivas sino porque se pierden a veces genes muy importantes de reparación entonces se van acumulando mutaciones que pueden silenciar a ciertos genes entonces no tanto como un proceso evolutivo que sino porque más bien la reducción de genes pues puede perder tanto genes muy esenciales como otros genes que no lo son tanto ¿no? entonces más bien no es tanto el proceso de qué tanto tiene el de los pederos sino más bien un proceso propio también sí a mí me impresionó mucho todos los avances tan impresionantes de bueno me impresionó la impresionante no todos los avances recientes que han tenido de la mitocondria sobre todo de los péptidos y de los hermanas chiquitos y eso no se ha buscado en los endocimbiontes pensando en que el modelo es que un endocimbionte va siguiendo los pasos de la mitocondria por ejemplo Wolbachia también podría tener toda esta riqueza de de péptidos y de y de una una relación mucho más cercana con el hospedero de lo que nos estamos imaginando y eso sí sería como muy interesante de explorar en el endocimbionte sí porque yo creo que a la Wolbachia se le meten algunas algunas proteínas nucleares o péptidos nucleares y como no hacen los proteomas o no se pueden hacer muy limpios los proteomas de purificar solamente la Wolbachia pues eso sería 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 algo por explorar ajá sí sí lo habíamos comentado que estaría muy muy interesante si está muy bien que lo vuelvas a mencionar que se pudiera este demostrar de alguna forma que que se está metiendo estos este bueno analizar el proteoma no si realmente las proteínas del núcleo se están metiendo al al endocimbionte no si es eso lo que dices verdad y crees esperanza crees que se pueda hacer ahorita como está todo creo que sí los proteomas ajá pues sí estaría muy bien no más o sea pues no sé Wolbachia hay otros endocimbiontes seguramente si tienen esa ¿sabes cuáles deben de ser? todos esos que tienen genomas que no los quisimos revisar aquí porque ya se nos pasó el tiempo y todo por ejemplo hoxquimia la nasuya todas esas que son alfa protobacterias que tienen genomas de 100 cabezas eso es incompatible con cualquier cosa para que funcione esta célula necesita tener péptidos del núcleo y como son alfa protobacterias ahí sí yo creo que le llegan péptidos que le llegarían a la mitocondria y que a lo mejor como son tan parecidos por ser alfa protobacterias que llegan a ellos falta mucho por explorar ahí sí ya no me acuerdo si fue bufnera o cual bacteria es que ya sí se demostró algo de que entra una proteína también lo habíamos leído hace mucho bueno yo lo había leído y creo que se los comenté este pero pues sí tal vez el que sea un alfa pues tenga ciertas ventajas ¿verdad? sí y sobre todo esas alfas que se conocen muy poquito que son de 100 cabezas genomas sí y se le dice que tiene una pregunta algo algo le dice que si los mamíferos pueden tener simbiosis con insectos ok ah como en los insectos perdón pues se ha dicho un poco que nuestra apéndice es un reservorio de bacterias del intestino que no se están perdiendo y que no se y que se guardan ahí entonces eso es interesante el apéndice también los conejos tienen apéndice por cierto la otra cosa es que también hay algunas bacterias de nuestra boca que sí siguen una cospeciación o sea si tú ves la simonciela de la boca y de los de los perros y de los borregos y todo es diferente y son han ido dirigiendo con nosotros entonces seguramente si tenemos bacterias que nos las hemos llevado en el linaje humano ahora no tenemos bacterias eso sí si no tenemos pero relaciones cercanas con algunas bacterias si tenemos como pues también nuestros helicobales el helicobacter pylori también es algo que que sigue los linajes humanos relativamente bien y que en algunos casos sí ha habido también sustituciones es otra área fascinante tal vez en algún momento debemos revisar la esos simbiontes más laxos porque simbiosis no son intracelulares el helicobacter pylori sí se alcanza a meter a los tejidos del estómago pero no es intracelular sí yo creo que lo podemos revisar quedan muchas dudas por supuesto sí sí creo que hay una pregunta para mí de lo que dije bueno sí yo tengo una pregunta para ti cómo saber que los hongos sí son endocimientos o sea se tiene que ser lavado del insecto o de lo que sea cómo cómo buscar la mejor forma de hacerlos lavados con tuín o con qué bueno a mí me comentó Daniel que una vez que tiene los hongos bueno hablamos de hongos cultivados ¿no? sí ya que tiene los hongos lo que hace es una tinción con un colorante especial que va a penetrar hacia el interior del hongo y que va a permitirle teñir las bacterias y ya después lo va a ver a un microscopio que excita esa tinción y que entonces puede ver las formas vacilares o cocos dentro del dentro del hongo ah ya entonces entonces a veces se da cuenta de que de que están en su interior ahora ¿cómo asegurarse de que solo son las que están dentro pues si tendrían que ser con con agentes que los permitan despegarse ¿no? sin romper la membrana sin romper la membrana de la pared de los hongos y sí sí podría ser como tú dices algún tipo de de detergente que que solamente los despegue pero que no rompa la membrana también algo que es muy útil para despegar todo lo sonica sonica la sonicación está en directa con las vibraciones sí también eso es algo que sea puede ser en presencia o en ausencia de un detergente y los hongos como son muy resistentes casi los puede uno tallar y lavar por fuera y ya revelarlo de adentro yo lo que me puse a pensar es que muchas veces cuando se hacen aislamientos de hongos se acostumbra a utilizar antibióticos o sea para asegurar que solo crezcan hongos pero entonces si hay simbiosis que son muy específicas con una bacteria pues quizás no podamos recuperar el hongo que es de los cultivos o que es por eso que bueno yo he notado que a veces crezco un hongo en la misma caja pero con y sin antibiótico y el crecimiento es diferente entonces quizás es porque estamos afectando a algún simbionte y eso repercute en la fisiología del hongo es correcto sí sí y el y el simbionte puede ser hasta externo ¿se acuerdan que habíamos visto que que les había platicado que en una salga se había dicho que la resistencia a metales pesados era por sus bacterias en el exterior entonces no necesariamente las bacterias más importantes de un ser vivo están en el interior pueden ser las exteriores como las de nosotros de la piel o las de las rizósferas de las raíces o de las ranas o todo lo de la historia de los patracios que son bacterias exteriores de 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 todos los patracios ¿no? sí creo que cuando presentó este Daniel habíamos comentado que tal vez creo que tú lo dijiste Pepe pero no sé de que pudieran checar que han aislado en diferentes veces a ver si encuentra algo que siempre se encuentre afuera una cosa así de sus metagenomas ¿no? para ver si si en los hongos hay bacterias este pegadas a la superficie que pudieran tener alguna simbiosis con el hongo ¿no? sí sí porque él me comenta que lo que tiene que hacer es recuperar las esporas de de las micorrisas tal sí y este y ya a partir de las esporas o sea como que las va seleccionando espora por espora no sé cómo lo va haciendo y ya que tiene muchas esporas pues ya hace la extracción pero sí quizás ahí faltaría quizás asegurarse de que no crezca alguna bacteria que no se le cuele sí doctora yo tenía una duda sobre endosimbiontes transitorios tanto en hongos como en insectos ¿algún ejemplo y cómo se hace el estudio de estos endosimbiontes? insectos algunos de estos se les llaman endosimbiontes secundarios y son endosimbiontes que no son del todo obligados algunos de estos secundarios pueden estar hasta dentro de las mismas células que los endosimbiontes primarios en insectos la historia con los endosimbiontes estos como los que mencionaba Mónica de Sodali son relaciones muy cercanas a pesar de que que pueden cambiarse de una de un organismo otro que algunos de estos han podido ser cultivados ya van en una vía de especialización nosotros como tal nuestros endosimbiontes no son claros porque todo lo que tenemos intracelular mantiene patógeno no tenemos en humanos por ejemplo ninguna evidencia de que algún intracelular pudiera ser nuestro endosimbionte lo que le llamamos la microbiota transitoria realmente es la de la la de los intestinos y en los intestinos si hay algunas bacterias que son como la flora intestinal permanente la flora más llamada flora y las bacterias que provienen de la dieta y que son transitorias porque solamente se adquirieron en ese momento y van a salir y muchas veces no colonizan entonces esos serían los transitorios para nosotros porque no tendríamos como estos endosimbiontes secundarios infectos doctora y endosimbiontes transitorios en hongos porque algo explicó el joven que pero no lo entendí muy bien porque creo que no lo recalco si eso es muy interesante porque como ahí se sabe poco si se ha visto que hay algunos aquí hay una diversidad muy grande de bacterias dentro de los hongos y ahí sí serían endos porque son endos y se prueban que están en el interior entonces algunos de esos no son generales en todos y entonces ¿qué es lo más fácil de explicar? pues que se meten como medios oportunistas y que eventualmente no se mantienen porque no se pasan a las esporas no se pasan a la acrogén esos serían los transitorios en hongos ok gracias de nada también estaba aquí viendo que Rafa cuando hablaste de que la bartornela se convirtió en patógena decías que todas esas las eubartornelas las patógenas que han perdido la síntesis de aminoácidos pero creo que no es algo que no nos debemos ir a pensar que cualquier organismo o cualquier simbionte que no tenga síntesis de aminoácidos sea patógeno tal vez es algo muy específico ya sé que no lo dijiste pero a veces creo se ha comentado por ejemplo el SG1 de Tonali del Alacran pues ayer estábamos platicando no sé qué día con Esperanza y Tonali que ha perdido síntesis de los aminoácidos y los adquiere de afuera pero tal vez eso pues sea porque no los requiere o sea porque los puede obtener de afuera de hecho lo que comentan es que tanto las similitudes con los patógenos con los simbiontes es eso que algunos perdieron vías de síntesis de aminoácidos o de vitaminas porque en el medio en el que viven es muy estable y siempre los tienen disponibles también está el ejemplo de la tremblaya con las gamas proteobacterias en donde ya sea la tremblaya o las gamas han perdido algunas vías pero la complementan junto ya sea o la tremblaya o la la gama o el insecto como tal ok sí está bien gracias y rafa esas todas esas patógenas ya no me acuerdo tal vez lo vimos cuando lo leímos pero son se transmiten por por insectos todos o sea todas si viven en el insecto y también son transmitidas a mamíferos creo ¿no? sí y todas tienen esa peculiaridad de que se transmiten por vectores y si se llegó a comentar que si son son benéficas en el atrópodo o son comensales los trata más como comensales es como el caso de hasta cierto punto para ellos también son como patógenos porque si no regulan su población pues hasta el insecto se termina muriendo como en el caso de los de los mosquitos este caso es otro diferente porque es un un parásito de los plasmodium no plasmodium creo que si un plasmodium vive en las glándulas entonces si no libera la población de plasmodium entonces se empieza a reproducir de tal manera que mata al mosquito porque pues prácticamente le destruye los tejidos ok sí gracias ya no hay más preguntas entonces muy bien pues muchas gracias a todos por participar en el curso un gusto estar aquí cada viernes no salvo de volvernos en la cuarentena y vamos a extrañar pero para nosotros vamos a tener ya nuestros seminarios de los marcos a ver si empezamos a evaluar bueno no sé quién hizo la sesión pero si me la puede dejar bien pues ¡Gracias!